¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera Acompáñenme en el estudio donde vamos a ver esta canción de los Daniels llamada Quisiera Saber de su álbum a casa del 2010 con invitada Natalia Lafourcade es una rola muy interesante, la verdad la progresión está un poquito fuera de la normalidad pero muy efectiva, el sonido que vamos a utilizar va a ser como un toang ya saben que este tipo de bandas les gusta un sonido muy de Fender, Satocaster, Telecaster vamos a meter un sonido limpio, muchísimo reverb, como se dan cuenta por acá si tiene una guitarra con palanca pues es mucho mejor, así que vamos vamos a empezar con esta canción en la parte del intro hacemos un patrón que lo hace mucho en el coro aunque los acordes son diferentes entonces prácticamente en el intro nos vamos a aprender los acordes del verso pero un patrón de una figura que hace en el coro muy bien, la canción como les digo está en Fa sostenido menor armónico porque vamos a meter un acorde que lo hace esa escala entonces vamos a empezar con un Fa sostenido menor haciendo esto y tiene una palanca, una guitarra con palanca pues solamente lo sueltan y hacen esto, ya vieron y luego ya empieza la batería y hace lo voy a explicar los acordes que vamos a utilizar es Fa sostenido menor Re mayor Do sostenido mayor que es lo que le digo que este acorde lo convierte en un Fa sostenido menor armónico luego Fa sostenido menor otra vez y el patrón que vamos a hacer vamos a hacer esto, que se dan cuenta, suelto el acorde y luego voy a tocar la primera, segunda y tercera cuerda dos veces cada una un poquito apagado ya vieron pasamos dos veces por acorde y luego pasamos al Re y aquí vamos a tocar ya la segunda, tercera y cuarta como les digo, este patrón lo hace también en el coro pero con unos acordes diferentes de ahí nos vamos a Do sostenido mayor y luego Fa sostenido menor otra vez y luego hacemos esta figura la cual hacemos en la tercera cuerda dos dos veces, dos veces cuatro, dos veces seis y regresamos al cuatro voy a tocarlo completo ahí está de ahí empieza la parte del verso vamos a los mismos acordes, solamente vamos a agregar un Do sostenido al final que son, si acuerdas, es Fa sostenido menor Re Do sostenido mayor Fa sostenido menor y luego vamos a rematar en Do sostenido ahora, hay dos guitarras entonces una va haciendo ¿ya vieron? ok, lo que voy a explicar es simplemente vamos a tocar esta, vamos a tocar principalmente las primeras tres cuerdas vamos a hacer esto, vamos a tocar el acorde boteamos y luego hacemos un slide del primer traste al segundo traste para hacer este efecto como pues digo, ya con el sonido de reverb limpio y este tuancito pues suena un poco muy sesentero, ¿no? dos veces y luego pasamos a este Re aquí lo voy a hacer con esta inversión porque es más fácil y como no tocamos la tónica pues para facilitarlo ¿se dan cuenta? el patrón es que tocamos amulteamos y después nos vamos medio tono abajo y hacemos el slide lo mismo en Do sostenido luego bajamos a Fa sostenido menor aquí no hacemos este slide pero solamente hacemos la mitad de las veces Fa sostenido menor y luego hacemos Do sostenido mayor ese es un un acento que hace entonces ¿ya vieron? ahora la guitarra líder va haciendo solamente no hace nada hasta que llega en el Re y hace un toca el acorde y hace un vibrato y hace y en la parte donde está haciendo Fa sostenido y Do sostenido hace esta figura ¿ya vieron? entonces es 2 1 en la tercera de nuevo 2 4 slide al 6 y regresamos al 4 2 y 1 ¿ya? digo si mezclamos las dos guitarras sonarían más o menos así ¿vieron? pues aquí estoy haciendo una combinación de las dos ya decidan que es lo que les acomoda mejor y bueno de ahí vamos con la parte del coro los acordes que vamos a utilizar son más o menos los mismos pero aquí solamente vamos a hacer un compás por acorde en el cual vamos a hacer Fa sostenido menor si menor si menor mi do sostenido mayor do sostenido menor ex mi y la ¿ya vieron? estos son los acordes ahora la guitarra líder va haciendo el patrón que hicimos en el intro que es y al final en el La vamos a hacer una figurita entonces lo voy a explicar el Fa sostenido menor vamos a hacer primera, segunda y tercera y luego hacemos el Si menor y volvemos lo mismo segunda, tercera y tercera primera, segunda y tercera mi mismos recuerdas do sostenido mayor aquí subimos a la segunda, tercera y cuarta de nuevo Fa sostenido mi y luego en el La vamos a hacer esto en el cual vamos a tocar dos en la tercera segunda y primera luego en la primera cinco slide al siete regresamos al cinco y cuatro ¿ya vieron? voy a tocar el coro lento ahora la otra guitarra está haciendo rasgueo pero está haciendo un voicing diferente vamos a tocar nuestro Fa sostenido en esta posición este Si acá Mi Do sostenido aquí y La ¿ya vieron? los mismos acordes solamente cambian en algunos los hace agudos dependiendo de lo que oí es que de repente el Do sostenido lo oigo acá o lo oigo acá entonces igual decidan cuál es la parte que quieran si solamente es una guitarra pues sí les sugiero que hagan la parte líder que es la más característica que es esta y bueno si tiene otro guitarrista pues el otro guitarrista va haciendo estos acordes el La lo pueden hacer acá o lo pueden hacer acá ¿está ahí todo bien? después del intro que es igual que hacemos las de regresamos a lo que es nuestro segundo verso y vamos haciendo los mismos acordes solamente hay una pequeña variación en la cual hace un Fill va así esto lo hace en la parte del Re es muy sencillo hacemos 5 en la segunda y primera 7 igual las dos cuerdas 5 y luego Slide del 7 al 9 y luego una palanca aquí cuando estamos haciendo el Re en vez de hacer este hacemos el y de ahí exactamente igual la segunda parte del segundo verso ya hace el Re esta y después viene otra vez el coro que es exactamente igual como ya vimos después del segundo coro va una parte del puente en el cual nos quedamos 8 compases haciendo en Fa sostenido como un Bump y luego empezamos a hacer la progresión del verso que sería como un tercer verso pero obviamente ya con un matiz diferente en el cual vamos a tocar unos acordes que es Fa sostenido Re Do sostenido Fa sostenido menor y Do sostenido aquí va haciendo unos Feels muy interesantes vamos a abordar uno por uno en la parte de Fa sostenido del Bump vamos haciendo este Feel es muy sencillo vamos a hacer Slide en la segunda cuerda al 10 y luego 9 en la primera y luego Slide de aquí al 14 en la segunda y 14 en la primera ya vieron y luego en la parte ya cuando avanza y ya está en el Re hace hace un más o menos la misma idea en la cual en la tercera cuerda vamos a hacer Slide del 7 y 7 también la segunda y luego Slide al 11 y luego en el 10 entonces va como contestando ya los últimos Feels en la segunda vuelta del Puente hacemos esto empezamos igual en el 10 en la segunda Slide 9 en la primera y luego hacemos 12 en la segunda y 10 en la primera luego 9 en la segunda perdón 10 en la segunda y 9 en la primera y luego 9 en la segunda y 7 en la primera entonces ahí está y de ahí regresamos al coro y después de nuestro último coro vamos a repetir los acordes del verso que son Fa sostenido Re Do sostenido Fa sostenido y Do sostenido y después esto lo hacemos una vez y la segunda vamos a hacer ya este tipo de inversión en la cual la guitarra va haciendo algo más fonquero que es realmente son los mismos acordes solamente que vamos a hacer un voice indiferente el Fa sostenido lo vamos a hacer acá el Re lo vamos a hacer acá pero solamente vamos a tocar de la cuarta en la primera el Do sostenido acá y luego de ahí ya repetimos toda la secuencia de los acordes entonces voy a tocar ya la última parte donde hace y un pequeño vibrato con la palanca y ya mientras que la otra guitarra va haciendo los acordes acá arriba como ya los han visto y eso es toda la canción muy bien que les pareció la rola se dieron cuenta no fue nada complicada hay unos arreglos muy interesantes así que les sugiero que decidan cuál es el que van a hacer como les digo si es solo una guitarra pues definitivamente tendrían que irse a los acordes abiertos con la figura y bueno si les gustó pues recuerden suscribirse pónganme like déjenme en los comentarios qué otra canción quieren ver chequen mi página web los demás videos que he estado haciendo y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción ya sea presenciales en la R por chalula o en línea también gracias a la gente que me ha cooperado en mi buy me a coffee por ustedes sigo creando este tipo de contenido de mi parte es todo y nos vemos la próxima bye